... ...vio a una viuda que echaba dos monedillas... ...claro, el señor está contemplando cómo van al templo a orar... ...y algunos iban pues pues con sacos de monedas para para sobre todo para hacerse ver... ...y que echaban mucho y se llama una pobre mujer... ...una pobre viuda, ser viuda en Israel pues entonces que no había ni seguridad social ni cosas... ...era una mujer completamente desamparada en extrema pobreza y sin embargo echa dos monedas... ...y Jesús advierte a sus discípulos, esa mujer que aparentemente ha echado muchísimo menos que los demás... ...es la que más ha echado porque ha dado todo lo que tenía... ...a veces no importa la cantidad de cosas que hacemos... ...lo que importa es el corazón que ponemos en esas cosas... ...a veces parece como que para una persona el rezar un Padre Nuestro es muy poco... ...sin embargo ese Padre Nuestro que ha rezado lo ha hecho con tanto fervor... ...con tanta sinceridad, lo ha hecho sobreponiéndose una situación interior difícil... ...que tiene un valor grandísimo... ...nosotros no somos capaces de catalogar moralmente hablando en el sentido de dar valor a las cosas... ...qué es importante y no es importante si no es desde el corazón de Cristo... ...y por eso nunca desprecies lo poco, nunca desprecies lo pequeño, nunca desprecies lo que aparentemente... ...no tiene valor porque eso que estás haciendo o que estás rezando... ...que te parece que nada, que es muy poco comparado con esa gente tan buena que hay por ahí... ...esos misioneros que se van al otro lado del mundo o esa gente que ayuda tanto... ...que no tendes ese complejo de inferioridad porque tú crees que haces menos o que das menos... ...lo poco que das o lo poco que haces, si lo haces con el corazón... ...tiene un grandísimo valor para Jesucristo y por tanto para el Padre y para el Espíritu Santo... ...evidentemente aquí el Señor está hablando de generosidad... ...y la generosidad no se mide, repito, en la cantidad... ...sino que la generosidad se mide sobre todo en saber que lo que puedo, lo que tengo, lo que sé, lo doy... ...que no me quiero guardar nada para mí, que todo es para los míos, para mi familia... ...para mi Dios, para mi iglesia, para mi gente... ...el codicioso, el que guarda para sí, el que acumula... ...pero al final, aunque dé mucho, no está dando prácticamente nada... ...y además también una última característica de lo que es darnos la vida... ...tiene que ser con alegría, no podemos dar a los demás enfadados, quejándonos, riñendo de todo lo que hacemos... ...sino, lo que damos, hacerlo, si pudiera ser, con serenidad, con una sonrisa, sin pasar factura... ...esa es la generosidad y ese es el extremo del amor que el Señor nos pide a todos.